Un saludo, soy Tatiana Doina desde WebInvestExpert y este es el siguiente vídeo de la serie de vídeos tutoriales acerca de MyBrainGuts. En este vídeo voy a explicar los sencillos pasos para crear una cuenta gratis en MyBrainGuts y después los pasos a seguir para adquirir participaciones y empezar a generar ganancias con este maravilloso proyecto de negocios. Toda la gestión de participantes de MyBrainGuts se realiza desde el panel de control. Para poder acceder al panel de control de participantes de MyBrainGuts, primeramente hay que realizar un registro gratuito. Debajo de este vídeo encontrarás el enlace en el cual tienes que dar clic y a continuación dar clic en el botón Join Now. Se te va a abrir un formulario de registro, tienes que fijarte en lo siguiente. En mi caso concreto, mi idea de participantes es 79518 y el plugin es Infolari. Si realmente quieres registrarte desde mi enlace de patrocinador, yo por mí encantada. Pero si quieres que tu patrocinador sea otra persona, simplemente tienes que dejar de releanar el formulario, dirigirte a tu patrocinador y solicitarle su enlace de afiliación. Bien, aclarado esto, vamos a ver lo que tenemos que releanar. El formulario de registro es muy sencillo, tienes que releanar tu nombre, tu apellido, indicar un email, es preferible que indiques un email de Gmail, inventar tu nombre de usuario, como por ejemplo en mi caso mi nombre de usuario es Infolari, tú eliges el tuyo, te inventas una clave, la clave tiene que contener de 8 a 15 caracteres y tiene que incluir números, letras y alguna raya o alguna coma. Tienes que volver a escribir la contraseña, eliges tu país, indicas la ciudad donde vives, escribes la captcha, lees antes los términos, las condiciones de la compañía, marcas la casilla y le das clic en Sign Up. Y con esto ya tienes el registro efectuado. Tienes que tener en cuenta que todos los datos de registro los tienes que guardar bien para no perder la contraseña y tenerlo en un sitio seguro. Para acceder al panel de control hay que dar simplemente clic en el botón Login, se va a abrir el formulario de ingreso, escribes tu usuario y tu contraseña y le das clic en Login. Yo voy a acceder con mis datos y volvemos con el vídeo. Ya estoy en la página principal de mi panel de control de participantes de My Paying Ads. En esta página principal aparecen una serie de botones a través de los cuales podemos gestionar nuestra cuenta. En primer lugar está el botón de la visión general de la página de participante. En esta página podemos observar la fecha en la cual hemos ingresado en el proyecto el 23 de noviembre de 2015. La fecha actual. Se puede ver el enlace de referencia. Aquí he puesto un avatar. Se ve la idea de la cuenta. Los datos del sponsor. Se ve la cantidad que tenemos en el balance de retiro y la cantidad en el balance de recompra. Para comprar participaciones con el dinero externo, es decir, desde algún monedero electrónico, entonces los pasos a seguir son los siguientes. Primero tenemos que hacer un depósito a nuestra cuenta y ya desde el depósito de la cuenta compramos paquetes. Para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos que hacer unas configuraciones dentro de nuestro perfil. Por la pestaña member tools, herramientas de participante, bajamos y encontramos la pestaña de profile, de perfil y damos clic en esta pestaña. A continuación, tenemos que decidir con qué monedero queremos trabajar. En mi caso he depositado dinero con Paypal. Si por ejemplo quisiera depositar el dinero con Paypal, pulsaría en la pestaña de Paypal y aquí pondría el email que tengo configurado con Paypal y le tendría que dar en el botón update. A continuación, vamos a la pestaña de finanzas y damos clic en el botón add funds, agregar fondos. Se nos abre un formulario con una explicación. Puedes traducir la página en español para entender lo que dice. Lo importante que dice que el mínimo a depositar son 5 dólares son 5 dólares. Entonces, elegimos el procesador de pago que queremos utilizar. En este caso, podemos depositar dinero con Paypal, SoletrosPay, Perfect Money, Blockchain y Paypal. Entonces, seleccionamos el procesador de pago que necesitamos y indicamos la cantidad que queremos depositar en nuestro panel de control. A continuación, daremos clic en el botón preview, preview, previsualizar y en la nueva ventana confirmaremos la cantidad que queremos depositar en nuestro panel de control. Se abrirá una ventanilla donde seguiremos los pasos para acceder al panel de control de la plataforma desde la cual queremos depositar dinero y confirmaremos la transacción. El dinero puede aparecer al instante o tardar algunos minutos. Una vez que tengamos el dinero depositado en nuestra cuenta, en el balance interno, iríamos a la pestaña de finanzas y comprar participaciones. Elegiríamos, aquí nos aparecerá la cantidad que ya está depositada. Elegiríamos la cantidad de participaciones que queremos comprar y le daríamos clic en el botón de previsualizar. A continuación, confirmaríamos la compra. Y esto es todo. También dentro de mi sitio web de WebInvestExpert podrás encontrar las instrucciones en las cuales he incluido este vídeo y también unas capturas de pantalla para que sea aún más fácil de realizar el registro y la compra de las participaciones. Con esto puedo dar por terminado este corto video tutorial. Si necesitas contactarme o aclarar algunas dudas dentro del sitio web de WebInvestExpert, puedes pulsar en el botón contacto y utilizar el formulario de contacto que tengo en mi sitio web. Más tutoriales acerca de MyPainGuts en mi canal de YouTube. Por lo tanto, si te interesa el proyecto de negocio, suscríbete al canal para estar al día porque cuando publique los vídeos, el mismo YouTube te va a mandar avisos acerca de los nuevos vídeos que estoy subiendo. También visita mi sitio web de WebInvestExpert. Y si estás interesado en ingresar en mi equipo, estaré encantada en apoyarte en todo lo que pueda. Gracias por ver este vídeo y te deseo muchísimos éxitos.